Muchas gracias, muchas gracias, sale bien, sale medio raro, ¿no? Bueno, muchas gracias, vamos a ir ocupando la pista con los chicos que van a bailar van a hacer la muestra, los alumnos, piden un aplauso para ellos que ya están ingresando ya están ingresando, piden un aplauso para recibirlos estén sin miedo, vamos, no me hagan decir 10 veces lo mismo, este vamos a comenzar, vamos a bailar un tango, luego una milota, luego otro tango este es el taller de Tango Salón que funciona aquí los días martes a partir de las 18 horas con la clase de principiantes y 19 y 30 con la clase de intermedio y avanzado este grupo que ven acá, que ven acá, no sé si es intermedio, desavanzado o desavanzado algunos son avanzados en años, que no lo estoy viendo, sí, eh otros avanzados en cintura, porque están, eh, con algunos kilos de más pero eso no les impide bailar, así que estaría bueno que formemos una ronda como en la milonga y ustedes saben que el tango en la milonga se baila girando así de izquierda a derecha ¿no? en el sentido, cuando hay algo a las agujas del reloj chilocrófico, como que dice Martín, algo así dice bueno, entonces, el estilo de Tango Salón es el estilo que se baila en las milongas es una cosa tranquila, relajada y viene la música, eh nada de regular las patas, hacer el ancho, quedarse el codazo mucho menos patadas en el culo, que no está bien visto eso, eh bueno, ¿están todos listos para comenzar? vamos a hacer un tanguito, una milonga y un tanguito para cerrar, eh ¿está? el primer lugar vamos a bailar el tango, eh, sin sabor a pedido de mi amigo Tony, acá que da para cariño ¿no? bueno, tu corazón entonces y después la milonga, después sin sabor, que tendría que ser el primero pero es el tercero en este caso bueno, con un aplauso lo recibimos y maestro, ustedes pongan la música aplauso lo recibimos y maestro dicen que tu pasión me ha ensinado dicen que tu amor está prohibido dicen que mi razón se ha perdido y hasta dicen que huimos de Dios dicen que tu desviaste mi vida y me das el calor y martirio pero yo, soy yo, soy yo, soy vivo la razón está en tu corazón tu corazón, es el incendio donde yo que me mi vida y mi ilusión pues se le llama en mi fracos corazón, tu corazón que pruebas que yo que pruebas que Dios que vence a mi razón que va donde tú vas porque voy a llevar y me mantenía que trata de que yo eso y me ¡Vamos! 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 ¡Vamos!